por el ambiente. Que descansen en paz todos ellos y que encuentren sus familias porque hay muchos cadáveres perdidos. Dale, Señor, el descanso eterno y que brille para ellos la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y que brille para ellos la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y que brille para ellos la luz perpetua. Y en este contenedor los tienen. Tengo entendido que de aquí van a parar al guasmo. Ya están putrefactos.